Cabello, yo añadiría Rusia y padrino. ¿Qué nos puede decir? Lodado Cabello es un cogobernante del régimen venezolano. Allí hay un gobierno colegiado, de verdad. Por supuesto, el que figura es Nicolás Maduro, intenta ser el primo interpares. Pero mire, ahí hay un gobierno colegiado. De tal manera que la culpa es colectiva. Me pregunta sobre la situación ante Colombia, ante la guerrilla. ¿Están en una situación de guerra distintas facciones? A ver, el ELN es un aliado del régimen chavista. La guerrilla, la segunda marquetalia, que está debilitada, que fueron los de la FARC, que después no aceptaron el acuerdo de paz después que lo firmaron. También son aliados. Hay una parte de la FARC que siguió en las armas y que está enfrentado al gobierno Maduro. Y están las fuerzas armadas venezolanas que hacen presencia en la frontera y a veces no se sabe para qué. Están acuartelados, al parecer, porque cuando hacen operaciones militares les va muy mal. La situación es que esto se está dando en dos factores. En la entrevista que le comentaba de que la revista Semana mandó a una periodista a Venezuela a entrevistar a un jefe guerrilla de la FARC. Esta de la FARC dice algo curioso. Dice, mire, esa es la FARC que está enfrentada a Maduro. Nosotros teníamos un acuerdo de conveniencia con el ELN y con los sectores, con la otra FARC. Y de pronto comenzaron a atacarnos a principios de enero y nos preguntamos también por qué. Y pareciera que es que hay el interés de promover la violencia en la frontera para convertir a Petro como el posible negociador de una paz con el ELN. Es una hipótesis, por supuesto. Pero en Colombia hay elecciones este año y hay las estadísticas, los números muestran que puede ser la primera ocasión en la cual la guerrilla, perdón, la izquierda, sectores de la izquierda que son muy amigos de la guerrilla pudieran llegar a la presidencia de Colombia. Bueno, pero también la parte que no es la guerrilla todavía no se ha puesto de acuerdo en quién es el candidato. Eso es un proceso también. Claro, pero me refiero a que es la primera vez que un hombre como Petro con sus alianzas internacionales está de primero en unas encuestas y existe la posibilidad de que gane. Eso no va necesariamente a ocurrir. Es el hombre del foro de Sao Paulo. Pero es una situación... Claro, claro. Y no solo del foro de Sao Paulo, sino que fue a España y lanzó su campaña con los sectores secesionistas españoles de Barcelona. De tal manera que eso trasciende el tema de que eso no es Cúcuta. Eso es un plan global. Y como parte del tema global entra Rusia. Y la situación que se presentó esta semana, la semana pasada, con las declaraciones del vicecanciller ruso que armaron un gran escándalo a nivel mundial cuando la periodista... Yo creo que fue una pregunta sembrada. Esa que a veces los personajes le dicen a la periodista, pregúntame sobre esto. Y la periodista le preguntó, bueno, ¿y qué hay con Venezuela y Cuba? Estaban hablando de la Estránia. Entonces, esta periodista le pregunta sobre eso. Y él rápidamente dice, no, yo no voy a hablar sobre eso, pero el presidente... Pero aquí no despreciaron totalmente la respuesta que él dio cuando... Porque aquí los periodistas han opinado que Rusia tiene muchos problemas económicos para meterse de lleno en Venezuela y Cuba y poner bases militares. Eso cuesta mucho dinero. No, no, eso es falso. Miren, los rusos son exportadores de armas. Los rusos están en Venezuela desde hace 20 años. Hay una infraestructura militar que es... Por lo menos le hacen mantenimiento a los rusos y la presencia militar rusa en Venezuela es un hecho. Han enviado aviones estratégicos que pueden portar armas nucleares y ya lo han enviado tres veces para garantizar... Primero fue para conocer, probar el apoyo logístico que se le puede brindar a Venezuela y a Nicaragua. Pero de tal manera que, mire, este... Ahora, el silencio, el silencio, el silencio de Maduro es vergonzoso, ¿no? El otro dice, nosotros nos vamos para allá y... No, pero no vota el silencio. Porque el canciller de él, Félix Paciencia, el día siguiente se reunió con el embajador ruso en Caracas y no para entregarle una nota de protesta de por qué tu viceministro está diciendo esas barrerías diarias. No, se reunieron para hablar sobre los temas de cooperación entre los dos países. De tal forma de que hubo un mensaje expreso de que lo que dijeron allá en Moscú... Estaba refrendado por Caracas. Pero claro. Eso fue lo que dijo. Pero si es que Chávez dijo que iba a recibir con tambores y cornetas cuando llegaran los barcos rusos. Y a lo que hizo referencia el vicecanciller Riafkov. Es que, bueno, había que ver que iba a ser la Armada de Rusia ante una acción de parte de Estados Unidos y de Occidente en Ucrania. Pero en todo caso, lo cierto es que Venezuela, Cuba, Nicaragua se han convertido en peones de un conflicto por ahora frío, por ahora que tiene otros espacios, pero que está allí. Somos parte del conflicto. Siempre lo dijimos. El chavismo nos metió en unos pleitos que no eran nuestros. En el Medio Oriente andábamos metidos en los problemas que habían en Asia, en África, y ahora somos una ficha. Venezuela es una ficha en el tablero mundial. Lo cual no quiere decir que es importante. No es una ficha importante, pero es una ficha. Claro, importante no. Simplemente los dos pies que tiene metido Rusia en América. Uno es Cuba y el otro pie está puesto en Venezuela. Y Rusia y China están jugando en muchos contextos de manera conjunta. Y China tiene un plan de expansión militar. Y económica. Y económica también. Es que decían que China lo que hacía era vender mercadería. No. Ya tienen portaaviones hechos por ellos. Ya tienen una base en África y están buscando una en el Mediterráneo. ¿Y por qué no tener una en el Caribe? Dedícame los últimos minutos a cómo ves los Estados Unidos. ¿Lo ves? ¿Cómo ves a Estados Unidos ante este panorama que estamos hablando? Bueno, de nuevo, Estados Unidos está prestando toda la atención del mundo a una potencial crisis política militar en Europa. Lo cual significa que Venezuela o América Latina en general importa como es lo usual o poco. El gran problema es una eventualidad en Ucrania. Ya lo que ocurrió hace unas dos semanas que hubo una crisis política en Kazajistán y Rusia actuó de la manera más directa. Envió tropas a poner paz en un conflicto que era interno. Que además la gran pregunta. Imagínate tú que el presidente de Chile hace año y medio hubiera pedido a los Estados Unidos, a Colombia y Brasil que vieran tropas de paz cuando la izquierda le tenía alborotado y le estaban destruyendo los ferrocarriles y los trenes en Santiago de Chile. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera dicho la izquierda? ¿Cuántos pronunciamientos internacionales se hubiese producido? Porque ahí lo que hicieron fue aplastar prácticamente. Militarmente aplastaron. Claro, porque no fue que mandaron gases lacrimógenos como mandaron de Argentina a Bolivia cuando Evo Morales estaba alzado porque había renunciado. No, mandaron tropas, tropas con tanques. Claro. Esa es la forma en la cual Rusia sigue jugando. Hay quienes dicen los Estados Unidos siguen jugando la hipótesis de una guerra fría cuando eso es mentira. Ojo, Rusia sigue jugando militarmente como si fuera la Unión Soviética. No lo es, pero ¿cómo le gustaría seguir haciéndolo? Pero tiene un papel muy importante que es que coincide, por decirlo de una forma, en las maldades con Chino, como es el caso venezolano. Claro, pero es que hay una violencia de muchos sectores. Y eso lo potencia. Es que el problema en América Latina es que hay un conjunto de fuerzas extra regionales que antes no estaban, que ahora están jugando. No es que estamos comprando productos chinos, es que los chinos están en América Latina. Es que los chinos no es que invierten en una u otra planta, es que están políticamente allí y están participando militarmente porque hacen donaciones a distintos países. Y en ese esquema, en esa especie, en ese esquema, ¿hay posibilidades de juego para una oposición venezolana? Vamos a voltear el tema. Yo creo que la oposición venezolana debe considerar ese escenario que hemos estado describiendo. Porque jugar a que solo el apoyo internacional es la carta, siempre hemos dicho que eso no es. No basta con tener amigos afuera, hay que tener fuerza adentro. Y el problema es cómo construir esa fuerza. Alguien que decía, Sergio, que es un nicaragüense famoso, decía que la oposición venezolana debería entrar en alianza con la oposición cubana y actuar juntos. Eso puede ser o no puede ser. Pero lo cierto es que el marco internacional es muy importante para tener fuerza, pero también para relativizar esa fuerza. Gracias, Edgar C. Otálvora, director del informe Otálvora. Director, autor y escritor, lo hago todo. Y creador, ¿no? Sí. Un gran abrazo. Un placer. Me alegra mucho que estés bien. Muchas gracias, amigo. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.